No, 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 ya no cuento a las ganas de tocarme En la caída solo salimos Y no a la vez que te hago de esquivarme Si preparas esa ley que unirá Vamos a esto, no, no, no Con su tiempo, no, 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 no Con su tiempo, no, 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 no Quiero solitar para mí, para mí, para mí Quiero solitar para mí, para mí, para mí La seguida solo te siento sin expresas No, 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 no Andamos en no canidad Con eso que me gusta ayer Honesto en si para mí para mí para mí para mí para mí para mí ahora en la vida entera todos los meses supieras ellos me la pasaron si me deseas como te deseo en mi vida en mi vida toda calle entera vamos a ir a espera una noche de calor de la cuarta pero no me lo he visto en mi vida te lo he sentido que entregaste a mí si no me regalas no estás sencillo no te he pegado no hay un amigo no te he leído y no te he leído y no te he leído sin lugar te he leído y no te he leído en mi vida con eso que me gusta siempre con eso en el cielo por ahí te quiero salir para mí para mí te quiero salir para mí para mí para mí para mí para mí para mí Y se me guía de mí, me salte despacio y decir de todo lo que siento Y hay tres signos que me hago aquí al poder descubrir Los sentidos que no hay acuerdo Seguro, te olvidar Con eso que ven y buscar siempre Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí ¡Suscríbete al canal!